¿Quién es el...? Es una copa el programa de Zoom. Imagina que el corto va por ahí. Imagina que el corto va por ahí. En esta dirección. Vale, problema, hombre. Silencio. Silencio. Sonido. Cámara. Sonido, graba. Cámara, graba. Una cinco, aca más una. ¡Acción! ¡Acción! Villores es un pueblo del interior de la provincia de Castellón. Aquí la población, la mayoría de la gente, está jubilada. Somos una población pequeña. Hemos sufrido una desprobación importante. La gente en su momento se fueron todas a grandes ciudades. Y los que nos hemos quedado, pues bueno, nos toca luchar día a día para sobrevivir. Y luchar por este entorno, porque es lo que nos gusta y es lo que queremos. En Villores, a pesar de la poca gente que queda, la gente que se marchó tiene un arraigo importante. Y vuelven mucho, pues, fines de semana o en fiestas. Entonces, es una forma de invitar a toda la gente que quiera conocer un poco más el pueblo. Y sus gentes y sus tradiciones, pues, a venir a disfrutar acá. La historia de profundidad, la verdad es que no ha sido nunca nada. De hecho, yo creo que aún no es nada, después de rodarlo y todo. Había que escribir un guión, ese guión se presentó al corto, se presentó a Cortometrando. Y poco a poco se fue desarrollando la idea, pero es que ya lo sabes. La idea, pues bueno, se fue complicando un poco. Ya no era solo cine, sino que queríamos colaborar con gente que se le ocurra mucho con los temas de las bandas sonoras. Y entonces, al final, se ha convertido como una especie de, bueno, gracias a Cortometrando, pero una especie de proyecto multidisciplinar sin sentido que, bueno, no sé a qué va a llegar. Pero bueno, la idea está bien por ahora. Espero que los resultados estén a mi gusto. Increíble, increíble. Aparte de, bueno, eso es una cosa que comentábamos mucho allí cuando estábamos rodando, que era que suponemos que todo pueblo tiene tres o cuatro sitios chulos para rodar. O sea, pones la cámara aquí y esto es precioso. Pues ahí hay como diez o veinte, que ya son bastantes para lo pequeño que es el pueblo. Y luego el comportamiento de toda la gente, todos muy puestos en el rodaje. Porque, ¿tú sabes lo difícil que se acerca allá un sábado por la tarde a un pueblo entero? Porque todo reverbera en la plaza. Ahí había unos ecos de la hostia. Pues tenías que decir, silencio. Y había como... Y esto es verdad. Tesa, una de las mujeres que colaboró con el proyecto de ahí de Villores, era como la mensajera. Iba avisando a todo el pueblo. Ahora, silencio, porque van a rodar. Cuidado que van a hacer una pista de estas de grabar solo el audio, un wheel track... Mola, mola. Todos muy participativos. Y da un poco de vergüenza que la gente te esté mirando mientras curras, la verdad. Pero muy bien. Todos los inicios son viejos. Entonces, toda forma de ayudar a gente joven o no tan joven que empieza en este mundo, hay que ayudarles. Y esta ayuda no tiene por qué venir solo desde fundaciones o desde municipios grandes. En municipios pequeños también podemos dar nuestro pequeño grano de arena para que funcione este mundo y se puede hacer. Pues bueno, yo puedo hablar desde mi punto de vista, ¿no? No desde el criterio del resto. Ya os digo que el resto estaba más metido en el mundo del cine que yo. Yo nunca he hecho nada. Hice cortometrajes con Fricks in Black, que son los que han colaborado en este proyecto también. Me han echado la mano... Me han echado muchas manos. Y para mí, la verdad es que ha sido una experiencia necesaria. La verdad es que si no hubiera sido por vosotros, a lo mejor me hubiera quedado con la espinilla de hacer esto. De desarrollar la historia, pero desde un punto de vista más guión, más cortometraje. Y cerrarlo con todo lo demás. Desarrollar el proyecto, cerrarlo y luego ponerlo en marcha sin tener ni idea de cómo iba a salir. Que eso es lo mejor, no... Parece que iba a reo, pero no iba a reo. Había un proyecto de rodaje, que eran como 14 páginas, pero era todo cosas que a mí se me iban ocurriendo. No llevaban... Supongo que en el mundo del cine tienen que haber plantillas o habrán sistemas de trabajo que la gente estudia. No, yo iba muy a reo. Y luego en el rodaje te das cuenta de muchas cagadas. Pero dices, bueno, ya he tenido en cuenta estas cosas, estas otras no. Y así puedo desarrollar. La verdad es que muy interesante, mucho mejor. Mucho mejor que... Yo qué sé. Bueno, que un taller... Un taller, sí. Pero que una carrera de audiovisuales, yo creo que esto puede llegar a valer mucho más la pena que una carrera entera. Gracias. Gracias por ver el video.